EGO Las mujeres se están apoderando de todo, ¿no me crees? Dale al clóset Con suerte tenemos el 10% de espacio ¿Y cómo no va a ser si tienen 40 pares de zapatos, blusas, cinturones, bolsas? Y luego nos dicen, eso no tengo nada que oponerme mi amor La regadera ni hablar, ¿eh? Espacio perdido, de las 100 botellitas que hay, todas son para mujeres Y por supuesto, nos lavamos el pelo con ese shampoo de esencia de durazno Con extracto de jojoba y mandarina salvaje, ¿qué es eso? No señores, necesitamos EGO Shampoo EGO es control caída y control caspa Con las mejores fragancias masculinas EGO Shampoo y Gel, para hombres Si quieres sigue con la jojoba Pero no te quejes si en un futuro terminas con más entradas que el Estadio Azteca Para hombres, EGO